bueno vamos vamos desde que empieza el ritmo en la canción a ver qué sale y no toques el no se sienten la canción y la otra y la otra y la otra vamos haciendo cuando con dos chicas que tienen un talento de cartagena colombia valeria y valentina son igual las dos las dos tocan todos los instrumentos no sabe cuál de las dos canta más hermoso es más cantan igual es una experiencia demasiado increíble y muy inspiradora sobre todo porque ver este tipo de música ese tipo de talento joven me llena como de esperanza y de emoción de de que la música está evolucionando y está cambiando y que viene gente nueva con tanta información tan cabrona este es tu micrófono y este es mi micrófono este de aquí es mi micrófono se los presento canta canta siente siente quiere trabajar en quiere sumarse a otra más imagínate o sea inicialmente eran dos quiere otra y mañana vamos a trabajar donde tú quieras que la música está bien y